Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopath. Vamos a seguir en Rocaudaz, creo que guardamos por aquí, verificamos que esté guardado y avanzamos. Vamos a ver a quién nos ha encontrado por aquí y por supuesto proseguiremos con la historia. La escala de la cantidad te llevan hasta el distrito de los plebellos. Ten cuidado, es un lugar peligroso. Vale, necesitaremos un nivel fuerte. Ahora mismo tenemos compañero. Esta ciudad está separada entre niveles. Cuanto más alto sube, más fluyen las riquezas. Vamos a preguntar. De cuenta en posada. Vale, pues gracias. No sabíamos que si habláramos con todos nos daban cositas, pero... Aquí está el compi. Vamos a dejarlo un momento... Hello, Dal. Esta carrera lleva a Ravus. Está muy vigilada, la forma deben acercarse, salvo que quieran pagar las consecuencias. Vale. Nuevas armas a la venta. Joder, qué bien, tío. Qué buen sitio. Eh, cómo no. ¿Qué tal Terion? El famoso tesoro de la casa Ravus, ¿eh? No. Realmente le buscaba a usted, señor. Será Materion y es un ladrón. Pues entonces lo mismo y así podemos abrir esos cofres dorados. Es un lobo solitario tan escabroso y afilado como los picos del acantilado. Vago de pueblo en pueblo hasta llegar a Rocaudaz. Trabaja solo, aunque siempre ha sido así. Pocos conocen su pasado o la han visto la cara. Pero se cuentan infinitas historias sobre sus hazañas. Una noche, mientras vivía en solitario, oyó un rumor de una presa a la que no podía resistirse. Un tesoro que, según decía, era imposible de robar. Así que partió para poner a prueba la seguridad de la gran casa Ravus. Necesita aliados de confianza para resolver el camino que ha elegido. Claro que sí. Claro que sí. Escuchamos la historia de Terion. Lo de siempre. Un whisky doble. Con agua, por favor. Gracias. Como a ti te gusta. El señoradrón ha vuelto las andadas. ¿Qué ha hecho esta vez? Es como una tabella de ladrones. Ha dejado ser un mercado en nada para salir del orfebre. No le llevaría con dejar limpia la mansión del otro día con la de la guardia que había aún. No entiendo cómo lo hizo. Cuanto más tenga, mejor para él. ¿Está hablando de mí? No, 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 no. No eran guardias reales, sino elementos decorativos. Era él. En fin, no tiene sentido ser menos por el trabajo de otro. Algún día seremos unos ladrones igual de grandes. Todo el mundo habla de nosotros. Eso bien dicho, compañero. Compañero de fechorías, ¿eh? Hace ya diez años, nuestros caminos se cruzaron en una piscina especialmente sucia. Recuerdo bien aquel encuentro. Después de todo, fue de gran importancia en mi carrera. Adentro. Sí, un por favor, ni nada. Con ese titulo vasoso, hay mucho tiempo aquí dentro. Porque la tuya es peor y sigue aquí. Toma. Estás en toda la boca. Como cosa insensata, aprenderás modales por las malas. Igual que todo. Le ha robado las llaves. Le ha robado las llaves. Veo que tu bienvenida ha sido tan creada como la mía. ¿Y tú quién eres? Un caco al que pillaron con las manos en la masa. Igual que tú. ¿Igual que yo hice? Pues tiene mucho peor aspecto. O pues acostúmbrate a la vista. Porque mi belleza no va a aumentar en un futuro próximo. Esos guardias se creen que pueden cambiar la actitud a tortas. Nos dan mucha caña a todos los que estamos aquí. Sobre todo a los cacos. Suena prometedor. Dime, ¿estás preparado para ser un buen chico y ser más joven los guardias? ¿Y tú? No, yo no pretendo quedarme aquí hasta que se me ha cambiado de opinión. Mira, tengo una horquilla para abrir la puerta. Y ahora dice, yo tengo la llave. Estoy un primo ocupado. Prueba con esto, mejor. Es muy previsible. Era muy previsible eso. Se le ha quitado a guardia cuando se pusieron llamas. Miralo, me pareció tonto, chaval. Hombre, se veía la agua, ¿no? Que se le iba a quitar. Venga, salgamos de aquí, chaval. Me llamo Darius. Therion. Pues Therion, ahora somos compañeros de fecherías. Ah, qué buenos recuerdos. Hielo. A mandar. Perdón, la propietaria de hacerte con el tesoro de Ravush. De ser el sitio subido que te lo replantees. Según dicen ayer, metieron a otro cazafortuna en la mazmorra. ¿Cuántos van ya? Una veintena quizás más. La casa de Ravush no destaca por ser amable con quienes codizan su riqueza. Y aún así, los pobres ladrones acuden a esa mansión con polillas a una llama. Supongo que lo hacen por todos esos rumores sobre su riqueza. Hay quien dice que podrían comprar todo el pueblo y les sobraría dinero. ¿Solo un pueblo y lo de los alrededores? No te sabría decir. ¿Han visto nunca ese tesoro? Y ahora para que salga bien. Si quieres ser maestro ladrón, todos los que hablan con su vida. Realmente es él. Sería una gran historia para la taberna. Cuando habíamos mucho tiempo en el negocio, reconocer las cosas a simple vista. Eres un conveniente, inteligente y móvil. Puedes detener una gran carrera por delante. Así que lo repetiré por última vez. No te acercas a esa mansión. Gracias por el consejo. La próxima vez tendré yo una historia que contar. Pues nada. Dice que la mansión Ravus donde viven los más ricos, entre los ricos, está en lo alto de la montaña. Dirígete a la mansión Ravus. Pero estoy solo, loco. ¿Cómo me voy a dirigir a la mansión? ¿Solo? ¿Quieres algo de mí? ¿Hola? No me puedo dirigir solo, tío. Aunque esto no sirve... Vale. Pues nada, vamos a subir. En principio no tenemos por qué pelear. Ya intuyo que no, eh. Espero que no. Vamos a ver. Voy a guardar porque no me fío. No sé qué está pasando. Nivel 1, tío. Es que encima es nivel 1. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas directamente para la... Para la... Para el tesoro. ¿Está dado? No puede ser, no puede ser. Algo tiene que estar fallando. No entiendo la verdad. Hay algo que está fallando. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra aquí. Eh, hay un tesoro. Lo que hay ahí, guiado, loco. No hay tantos guardados de que estuve en el tuyo. Joder. Cambio de puesto. Eh, tú. Sí, señor. Deja de arrastrar los pies. Camina con ganas. Sí, señor. Nos paga una fortuna por este trabajo. Muéstrame algo de orgullo. Ni que fuese un enfermo, tío. ¿Qué caso de lugar es este? Han detectado algo. Bueno, se van sin más. Incluso tienen perros guardianes. La parte de atrás está cableada. Intentar pasar por encima del muro no parece demasiado viable. Con movimiento alfaso y ese cableada sonar la alarma. ¿Qué es esto? ¿Qué parte de prohibido el paso no entiendes? La casa de alguna acepta visitas. Ser rápido, lo juro. Soy un simple mercader que quiere... Un mercader dice, demuéstramelo. Demuéstramelo. ¿Demuéstramelo qué? Porque eres un mercader, loco. ¿Qué tal mercancía? Venga, mostrarle unas ollas a las señoras de la casa. ¿Y tenemos que fijar en otra palabra así, sin más? Si no puedes demostrarlo, te recomiendo que te marches. Adiós. Pero yo... Un mercader, ¿sabéis? Parece más... Parece más un nota que va a cantar una liria. ¡Aaah! Con la pluma ahí en la frente. Quería decir que la forma más fácil de entrar sería por la puerta principal. Pero hay que demostrar cosas. Claro. Hay que demostrar cosas. Pues... Un momento. Encuentro el modo de entrar en la mansión. Vale. Casco de hierro. Casco de hierro. Inventario. Equipo. Vale. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hacemos. A ver si es un mercader, ¿eh? Vaya, pero si es nuestro amigo el mercader. Esto es una afrenta. Esperaba más de la casa de la bus. ¿Te he patiado en la puerta? ¿Cómo lo sabes? No lo hacen a todos. Se remarca que están protegiendo el gran tesoro que hay dentro. Pero joder. Demostras que soy mercader y ya está. Pero yo no quiero sus tesoros. Yo tan solo quería mostrar mi mercancía a la señora. Y me dijeron que tenía que demostrarle que era mercader. En efecto, necesitas una carta de presentación para entrar. ¿Una carta de qué? ¿Quién me la puede dar entonces? La verdad es que la casa solo negocia con los mercaderes más importantes. ¿Y dónde se consigue una de esas cartas? No es algo que se consigue así como si tendrás que hacerte con un nombre en el pueblo. Solo te escribirán una carta cuando hayas demostrado que eres un comerciante digno de confianza. Lo que se podría contar con los dos de una mano, la gente que ha conseguido una. Parece ser mucho trabajo. Seguro que no hay otro modo de entrar. Seguro que no hay otra manera, claro. Robando la carta como buen ladrón. Lógico. Vale. Utilización única de personaje para superar cualquier obstáculo. ¿Drión puede robar a la gente de su pertenencia? Vale. Utilizando la ley como siempre. Vale. Pues voy a... Por qué no? Vamos a probar qué tal robo. Piedra de alma. Causa daño de la oscuridad. Causa daño de viento. Por ejemplo, de fuego. Ah, que encima me puedo robarle todo. Joder, qué bien, tío. Pensaba que solo me dejaría robar una. Joder, qué grande. Vale. Pues vámonos para abajo. Vamos a... Ay, no sabía que sería tan fácil el hecho de robar. ¿Qué ha pasado? Sé que tengo un tipazo espectacular, pero deja de seguirme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Te has dado cuenta? No soy un ladrón muy discreto. Tienes muy buen ojo, amigo mío. Lo asunto también. Es evidente que buscas la fortuna de Rammus. Hace un lugar por el ejército que roda la misión. Yo diré que no merece la pena el esfuerzo. ¿Pero ha llegado a ver el tesoro? Claro, sí. No hace falta verlo. Fíjate cómo lo protegen. Vigías, perros, trampas, tienen de todo. ¿Habéis visto hasta aquí para avisarme qué majos? Claro, seguro que sí. Tenemos una propuesta que hacerte. Y no tengo una respuesta. No. Escúchanos, compañero. Podemos ayudar mutuamente. Mi compañero está adentro. Ha visto de cerca las trampas que hay. Es más, casi cae de lleno en una. Cárate, prometiste que no se lo contarías a nadie. En fin, el asunto es que he salido allí y estoy aquí contigo. ¿Qué dices? No te va a ser fácil cargar todo el tesoro tú solo. Te ofrecemos nuestra ayuda. Ya tengo dos manos. No necesito nada más. ¿Handa, acaso te quedes demasiado buena para nosotros? Soy un ladrón, no una niñera. Eres una alimaña miserable, eso es lo que eres. Pues igual que vosotros, loco. A ver, payaso, no tengo tiempo de ver que ver con vosotros. Tengo cosas que hacer. No vas a ir a ninguna parte. Bueno, nada, habrá que pelear. ¿No? Fuera de mi vista. Eh, colega, ¿me oye? Háblame. ¿Colega? ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Ladrones! ¡No escaparéis! Eso os pensáis vosotros. Algo pasó. Yo sabía que algo pasó con el amigo. Darius, por aquí. Vale. Yo sabía que algo le pasó a los amigos. Bueno, al amigo en este caso. Vale. Atención, lo hemos perdido. No puede estar muy lejos. Seguid buscando. Se han ido, deberíamos estar salvos por ahora. Ha salido mejor de lo que esperaba. Ha salido mejor de lo que esperaba. Ojalá hubiesen visto la cara que han puesto. Se le merecía, por tratarnos como cacos. Hombre, ¿cómo van a tratar, señor? Puede que seamos pequeños, pero somos más inteligentes que ellos. Y tanto, si untamos nuestro cerebro, nadie podrá detenernos. Echale un vistazo a todo nuestro gran botín. Algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado y me tiene ahí súper. Sí, está muy bien, la verdad. Muestra un poco más de entusiasmo, que es todo nuestro. Sí, le pasa algo. Sabemos que lo queríamos y lo cogimos con nuestras manos. Ese es el espíritu. Nos haremos con todos los tesoros del mundo. Si tú lo dices, compañero. Pues sí, entérate. Vamos a ser los mejores mangantes que el mundo haya visto. ¿Por qué se van? Darius. En fin, no es el momento de sentimentalismo. Debo conseguir una de esas cartas. Yo creo que al final nos acabará terminando de explicar la historia, ¿eh? A ver. Vale. Por aquí. No, por aquí, no. Por aquí. No, por aquí. Rocaudad de abajo. Vale, robamos todo. Manza de justicia, joder. Porque estamos robándole cosas, ¿eh? A ver si luego la podemos equipar. Vale, aquí nos encontramos con algún mercader que estará hablando. Sí, aquí están los mercaderes importantes y les robaremos la carta. ¿Cuánto le va en el negocio? Tanto tiempo como yo. Hasta el Robo te suplica que le visites. Esto es cuestión de experiencia, jaja. Ahí lo vamos a robar. Por suerte, para mí no tienen experiencia, siendo humilde. Vale. Vamos a... Pero... Con esto debería poder entrar. Quiero hablar con esos dos. Me dejas hablar con esos dos o directamente nos obliga a ir para arriba. Voy a colgarme en la mansión. ¿Qué? ¿Quieres que formemos equipos para esto, tú y yo? El objetivo de acasar una ruida es intentar no tropezarte. De Lyon se va a unir al grupo. Vale, genial. Vamos a robar. Robamos todo. Todo lo que podamos robar. Buen robado es. Vamos, de nuevo... Ya esta gente está en robado, ¿no? Vale. Vamos a utilizar... Ración. Ah, se puede echar... Vale, ahí se puede echar... Vale, vamos a ver. Optimizar. Optimizar. Y optimizar. Todo optimizado. Vamos a... Aquí. Dos guardias en la parte delantera. Si consigo engañarlos, podré entrar. Eso no hace el mercader. Vale. Vamos a ver. Disculpen, agañero. He venido a ver a la familia Rabus. Serías tan amable. ¿Dónde está mi llegada? No. Hoy no van a ver a nadie. Así que... Marcha. Parece que tenemos un perro adalador. Poco mordedor. Permítame presentar. Soy un humilde mercader. Tú, mercader. No me vas a reír. No se debería jugar a un hombre por su ropa. De hecho, me han hecho llamar a la propia familia Rabus. Y como se entera que me han echado, dudo que ustedes sigan trabajando aquí mucho tiempo. ¿Qué te has llamado? ¿Te crees que nos vamos a tragar esa pato echada? Si nos dices una hoja por cada dron que nos cuente esa historia, seríamos tan ricos como Rabus. Pero no es así. Por lo que es nuestro deber proteger la riqueza. ¿Acaso te diría que nos ibas a engañar? La próxima vez que te llamen, acuérdate de traer la cartita. Muy bien. Toma, crack. La carta. Ah, cierto. Se refiere a esta carta. Pam. En la boca. What the... ¿De dónde has sacado eso? Tiene que ser falsa. No. Han robada. Situaciones desesperadas a medida desesperadas. Si aún así no están convencidos, no hay mucho más que pueda hacer. Se marchará, pero... Pero ahora saben a la familia que no la deja entrar, me pregunto. ¿Qué harán para compensar la afrenta que he sufrido? Es presionario, tan solo hacemos nuestro trabajo. Sí. Puede pasar. ¡Yuhuu! Ya estamos dentro. Gracias, caballeros. Vale, empieza la diversión. ¿Qué hacemos, loco? Nivel 1. Me da mucho miedo, ¿eh? Me colgaré por esa ventana. Necesitamos guardar. Un punto de guardado. Necesitamos algún punto de guardado, pero ya. Eh... Ahí hay un hippie. Ahí hay un hippie. Vamos a probar. No, no está ignorando mi deber. Está justo ahí en mi puesto. Vale. Vamos a preguntar... Nada. Vamos a robar si hubiera algo. Vale. Vamos a abrir esto. Un sable. Y me gustaría, por favor, guardar la partida, loco. Bueno, vamos a entrar. Esperemos que dentro haya... Para guardar. Vale. Aquí para guardar. Venga, volvemos a seguir por el castillo. A ver dónde vamos. A ver si encontramos algún... Algún cofre o algo. Ahí hay uno, por ejemplo. Bueno, empiezan las peleas. Está complicado, ¿vale? Tenemos un personaje con nivel 1. ¿Qué es este? Vamos a ver las habilidades... Fuego salvaje. Vamos a ver a qué son débiles o no. Vale. Son débiles a fuego. Perfecto. Vamos a ver si son débiles a la oscuridad. Vale. A la oscuridad no son débiles. Y vamos a ver si a las hachas son débiles. Tampoco. Vale. Nos queda por probar. A ver si son débiles. Que tampoco son débiles a eso. Tengo dos tipos de armas. Tengo un enemigo con un equipo. ¿Eso qué es? Es como una daga. Necesitamos subir el nivel de Terion, pero ya, eh. Pero urgente. Hay que subir ese nivelazo ya. Vamos a ver. Aquí no podemos pasar. No. Necesitamos... Hay cofre arriba también. Vale. Vale. Hay un cofre al lado de la entrada. Vamos a intentar vagar por aquí un poco. Vamos a entrar en dos o tres sitios. Vamos a subir un poquito de nivel de Terion. Que lo necesitamos. Y... Y vamos a probar todo. Vamos a probar esto. Que no lo hemos probado todavía. A ver. Que es algo aleatorio y es encima al equipo. Vale. Por ejemplo, a este de arriba. Vamos a probar a ver si... Por ejemplo, al hielo son frágiles. Vamos a utilizarlo en el de abajo. Perfecto. Al fuego y al hielo. Pues estupendo. Ya tenemos los dos valores... Los dos valores que nos hacen débiles. Ese de arriba acá. Y este. También, ¿no? Perfecto. Venga. Pues vamos a subir el nivel ya de Terion. Perfecto. Vamos a subirlo por lo menos hasta que ganamos una habilidad más. Vamos a vagar por aquí un poco. Por aquí detrás por si hubiera algo. No hay nada. Vamos a mirar por este lado. Aunque ya por aquí vinimos. Vamos a mirar un poquito el castillo mientras que subimos de nivel. ¿Vale? Ya que este vídeo simplemente va a constar... De la historia de Terion. ¿Vale? Vamos a ver si el fuego también le daña a este. Vale, el fuego no le daña. Vamos a ver si le daña a este. Tampoco. Vamos a ver si le daña... El carámbano. Tampoco. Joder. Vamos a ver... Sin le daña. Vale, perfecto. Terion le daña. Y aquí vamos a utilizar... Aquí no vamos a utilizar nada. Porque nada de lo que utilice Prince Rose nos vale. Pero este... Sí, el carámbano. Rompemos. Y ahora hacemos ruptura. Abre un pulso. Y listo. Venga. Una pelea más y subimos de nivel a Terion. Vamos para acá. A mirarlo todo. Vale, por ahí también podemos subir. De hecho vamos a subir por ahí. Que no da igual subir por un lado que por otro. Vamos a mirar esta sala. A ver si hubiera algo. Vamos a hacer una pequeña inspección para... Vale. Vamos a seguir probando... Vale, perfecto. Es decir, el ladrón puede con esos dos. Voy a utilizar por casualidad. Voy a probar la oda. No le hace nada tampoco. Y vamos a probar. Vale, tampoco. Utilizamos impulso. Vamos a utilizar ahora... Vale, perfecto. Sube de nivel Terion. Y vamos a... Aquí no podemos pasar, ¿no? No. Vale. Cuestión por alas. Pues nada. Hemos subido. Hemos cogido un cofre. Y nos vamos hacia delante. Subimos. Vamos primero a la derecha. Miramos a ver si hay algo. Y seguimos adelante de todas las formas. Vamos a guardar antes de subir. Vale. Son todos iguales. Vamos a invocar... A la aldeana. Que con su ayuda... Hacemos ruptura. Vale. Y... El otro con hacha. Perfecto. Ruptura. Utilizamos el impulso. Ya puede subir una habilidad. La primera habilidad de Terion. Así que vamos a subirla. Guardamos. Vale. Vamos a ver. Golpe a dos veces al atacar a un enemigo con una daga. Además, la mitad de daño infligido se convierte en recuperación de salud. Importante. Reduce la fuerza de ataque físico de un enemigo durante los turnos. No. Reduce la defensa física de un enemigo. No. Golpe a dos veces al atacar a un enemigo con una daga. Además del 5% de daño infligido se convierte en recuperación de pH. Otro con el 5% de pH a un aliado. No. Vale. Pues este, por ejemplo. Vamos... No. Vamos también a mirar el equipo. Vale. Un sable. Perfecto. Guardamos. Que ya os he dicho que aquí hay que guardar siempre. Muchas veces. Porque el juego en cualquier momento puede complicarse. Y lo que tenemos que hacer simplemente es repetir de nuevo cosas y batallas. Para subir... No hay nada aquí. Vaya mierda, loco. Vale. Nada para adelante. Ya el enemigo. No tiene bien porque nos está subiendo bastante las habilidades. No hay habilidades. No hay habilidades. Vale. El ladrón de... Pues sí. Le golpeamos y encima hacemos ruptura. Perfecto. Recuperamos vida. Muy bien. El hacha. Vale. Vale. Voy a meter el primer al central. La matamos. Utilizamos los ataques débiles. Contra los que ya tienen la ruptura hecha. Vale. Perfecto. Vale. Terminado. A ver si subimos un poco más a Trío antes de empezar la última batalla. Esperaremos un par de veces más creo antes de llegar allí. ¿Qué hay por aquí? No hay nada, tío. Qué mierda, joder. Vamos a mirar el cofre que hay aquí detrás. Bueno, peleamos. Peleamos, vale. Cogemos el cofre y entramos. Vamos a ver. Vale. Hacemos ruptura. Grinch Rogue ataca aquí. El otro que tiene fuego hace ruptura abajo. Vamos a atacar al de arriba que ya tiene que dejar el asignado. Vale. Y ahora atacamos. Perfecto. Cogemos el cofre. Bien, nivel 5. Muy bien. Dinerito. Y todo está bien, ¿no? Para el lío. Vamos a ver. Uf, tenemos que seguir moviéndonos. Pues nada. Seguimos moviéndonos sin más. Vale. Por aquí abajo puede que haya algo. No. Aquí no hay nada. Ahí puede que haya algo. Creo que he visto algo. A coger al enemigo desprevenido. Vale. Destacamos primero entonces. Vamos a utilizar cara en mano con el de abajo para la ruptura. Vamos a acabar con el de arriba ya. No tengo el susto. Ese está listo. Y este de drogaje también, ¿no? Perfecto. Nivel 11. No está nada mal. Vale, no había nada. Vamos a ver aquí. Oh, sí. Qué bien. Qué rico. Atuendo eólico. Atuendo eólico. Vamos a ver. Optimizar. Vale. Y la cabeza. ¿Por qué no me pone el sombrero de cuero? Si me sube la defensa elemental. Bueno, no, no. Claro, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale. Bueno, pues vámonos para arriba, que arriba también hay un cofre. Hay muchas habitaciones, muchas peleas. Vale, nuevo... Nuevo que tenemos que probar. Vale, pues vamos a probar a ver si... La oscuridad... Vale, oscuridad no. ¿Fuego? Fuego sí. Vamos a probar, por ejemplo, el hacha. Hacha también, perfecto. Eh... A ver... No, simplemente vamos a ver la daga, por ejemplo. A ver si fuera... No. Vamos a... Aquí ninguno más. Si fuera necesario, tampoco. Vale, esto tampoco. Vamos a ver el hielo. El hielo tampoco. Bueno, vamos a ver... Si hiciera falta... No, vamos a ver el sable. Vale, el sable sí. Y ya creo que no queda nada, ¿no? Ah, sí que vamos a matarlo. Y nos vamos. Otro que sube de nivel. Perfecto. Necesitamos esas subidietas de nivel para ahora pelear con el enemigo. Porque habrá un enemigo fuerte. Al final seguro. Vale, vamos a ir entrando en todas las alas. Otros dos enemigos. Fuego y hielo. No. Realmente debería haber atacado otro, pero bueno. Sobrado. Sobradísimo. Vale, la próxima pelea... Terion sube al nivel 6. Aquí no hay nada. Aquí... Tampoco. Y aquí hay un cofre. Que se si lo vimos antes. Hubo la curativa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Abajo, arriba... Si viene un enemigo. Porque ya nos está diciendo si necesitamos algo. Vamos a ver si hiciera falta algo. No, arriba. En principio no. En principio no. Vamos a guardar. Como siempre digo. Mil veces. pero vamos para arriba primero, primero arriba y luego por lo menos abajo no quiero morir vale, vamos a utilizar la habilidad del boticario perfecto, vamos para arriba, sube de nivel interior muy bien vale, vamos para arriba, es que no se si ahí abajo puede caer algo si, hay un algo ahí, claro que si, era bastante lógico subimos y miramos muchas veces se cansa, hay muchos combates, pero es necesario, son necesarios niveles altos si no, si no cuando lleguemos más adelante estamos perdidos vale, utilizamos el hielo, ruptura y lo remontamos vale, solucionada y nos vamos por aquí, arriba primero tiene que haber algo cuando nos deja pasar es como una bola de algo vale, frutos ahí abajo es la pelea, segurísimo porque siempre que hay una pelea gorda siempre que hay una pelea gorda nos dicen nos dicen vale, vamos a utilizar por ejemplo la habilidad de bailarina aunque no hace daño pero para ir abriendo boca e ir haciendo daño no está mal fuego hace, pero solo hace aún, no quiero y bueno, vamos a utilizar el hacha perfecto, ruptura a todos uno menos y ahora tiene que matar a este, pero yo lo espero perfecto seguimos avanzando guardamos de nuevo abajo guardamos de nuevo abajo que todavía tendremos una pelea más seguro si no es raro es ah, pues mira, no guardamos y vamos a rezar no está no en la pelea original, eh primero hay que coger hay que coger la bola azul, eh vale, vamos a ver vale, un ataque más perfecto perfecto bueno, pues ahora sí, eh ahora sí se viene ahora sí se viene ahora sí se viene vamos a ver qué es eso ese es el maravilloso tesoro que servirá para algo así que es el gran tesoro del que todo el mundo habla bueno, es una gema normal y corriente no parece tener gran valor, no? la joya que tienes antes de ti vale mucho más de lo que podrías imaginar ¿quién es ahora? si lo deseabas al reconocerlo hay que consultarte como mismo ¿qué nariz eres tú? un poco puede acercarse sin que me intere vamos a mover debería ser yo el que hiciese esa pregunta no es mano mi poco laboral adelantarse tanto en la mansión no es tener respuestas afuzando mi ego al revés, me tendría sido un halago sincero permíteme que felicite eres el primer ladrón que llega hasta aquí me dice como si estuviese pensando que esto pasase efectivamente por eso mismo aumentamos la seguridad si lo hicimos que todo ladrón que se aprecie sería incapaz de ignorar semejante desafío qué raro por eso mismo incluso le pedimos ayuda al tabernero y trabajamos a encontrar a ladrones prometedores difundir historias sobre la mansión joder, qué paranoia la que tiene aliada en otras palabras engañarse a los ladrones para robarse este lugar yo diré más bien que apelamos a su naturaleza interior qué paranoia eh tío la que se está liando loco ¿para qué? un monstruo espectacular un monstruo espectacular protegido por todo el ejército creado en renuncia a semejante gloria de riqueza llevamos mucha esperanza por el grado mil decepciones pero por fin uno ha demostrado su valía debería haber visto venir debería haber visto venir lo sabía sabía que iba a haber una mirada de tesoro pero no lo existe y de gracias por tener los dos para la previsión ¿y cuál es tu objetivo? claro cuéntanos qué ocurre no tengo por qué contarte nada permítame que me presente me llamo Geath Code soy un vialdomo al servicio de la casa de Raus ¿espera que me requieras un simple vialdomo que me he quedado desprevenido? no en fin en cuanto salas aquí me da igual quien seas vamos a esperar si me disculpas por tomar uff aunque yo me decepcionarte no puedo dejarte ir es el mayordomo pero madre mía madre mía madre mía madre mía empezamos bien vamos a probar vamos a probar a la oscuridad no vamos a probar de nuevo a ver al fuego por ejemplo al fuego si al fuego y vamos a ver al hacha vale al hacha solo lo de abajo a través de esta estabilidad se producirá un efecto extraño una vez bueno vamos a ver que que nos da ¿no? no se ya que hacer la verdad voy a tirarme una una gracia confusa vale joder mira pues la la ha hecho daño al de abajo fuego y vamos a ver el de la daga vamos a ver si la daga la hace daño al de abajo vale pues no no le hace daño tenemos que estar pendiente de la vida ¿eh? vamos a ver el hielo con el de arriba que yo creo que si vale hielo y fuego seguro lo que tenemos que ver lo que tenemos que ver es si el hacha le hace daño a los dos solo al de abajo solo al de abajo está complicado está complicado ¿eh? está complicado vale vamos a vamos a invocar a la compañera para empezar aunque ahí arriba no hace nada ahí arriba no vale nada vale primero auxilio vamos a curar al compañero de abajo aterion yo tirado por matar al de abajo ¿eh? a ver fuego salvaje y al de abajo le daña al fuego no no necesitamos destruir la barrera no necesitamos destruir la barrera vamos a dárselo al fin por ejemplo uff como pega bueno de nuevo vamos a tirar vamos a tirar por ejemplo la daga a ver si la daga hiciera daño al de arriba vale perfecto joder que bien pero ahora si voy a tirar al de abajo le hago ruptura y vamos a intentar ya por el de abajo a muerte vamos a reventarlo todo lo que podamos no pasa nada vamos a seguir con el de abajo encima es frágil a la daga tiene bastante vida ¿eh? tiene mucha vida vale vamos a ir cubriendo los ataques que necesitamos necesitamos hacerlo bien ¿eh? voy a tirar el primer auxilio porque puedo revivir a otro ¿vale? vamos a ver vamos a ver perfecto ahora nos centramos en los ataques superiores ahora dime que no, dime que no, dime que no, dime que no vale 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 ahora tenemos que atacar con un poco de conocimiento ¿vale? vale 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 vamos a probar a ver si el sable le hace daño vale el sable no le hace daño bueno esto sí perfecto lo hacemos ruptura y ahora eh no tengo nada voy a invocar de nuevo no, no la voy a invocar porque no no nos va a ayudar en nada tiene hacha y el hacha ahora mismo no les vamos a probar este vale no vamos a ver más uno de ph que eso no viene bien vale, tiramos hielo simplemente le quitamos ahí el escudo vale estamos a punto de evitar otra vez uff hay que... no no voy a poder ¿eh? si le voy a tirar esto y así recupero y la creo que era ¿eh? vale perfecto le hemos hecho ruptura le quitamos poquísimo le quitamos poquísimo no puede tirar todavía impulso y Terion no Terion vamos a tirar de nuevo la habilidad de toda la vida que regeneremos gratis aunque no es gratis porque le cuesta ph pero vale vale necesitamos tres golpes más necesitamos tres golpes más de nuevo vamos a ver la habilidad de ladrón vale, la tiramos y lo hacemos ruptura y ahora vamos a ver la muerte y a ver si podemos ya con él ¿eh? que cae poquísimo que cae poquísimo poquísimo ahora que tiene ruptura voy a invocar al habitante que por lo menos nos puede ayudar o llama a otro llama a otro llama a otro pero ¿qué hacemos entonces tío? vamos a por el de abajo me voy a poner de arriba vale que por lo menos le hago daño le quito el escudo vale y esa va por el de abajo vale está casi a la ruptura vale ahora esquiva vale ahora tiene como esquivas vale ruptura hecha vamos a atacar abajo todo lo que tomamos uff fallamos pero yo he atacado arriba para que mi compañera ataca abajo ¿eh? que estaba todo controlado bueno aquí va uno otro no pero mientras se va atacando abajo vale vamos a... joder no mueren ¿eh? uff me ha matado al de abajo tengo que utilizar ahora uff tengo que... vamos a ver objeto uva curativa para el compañero ¿vale? mi compañero ahora última batalla no necesito 16 no así que como necesito 16 voy a eeeeh no ¿cuál era la de... la de... la de... revivir? revivir estar... ahí está no la encontraba vale nos están dando... nos están poniendo fino nos están poniendo fino filipino vamos a ver tengo que utilizar ahora la habilidad ya ¿eh? que nos revienta aquí nos revienta está en modo... está en modo... agüita vale, perfecto ahora podemos aguantar todo bien un poquito más no, era el de arriba era el de arriba no vale, perfecto ahora nos podemos centrar en el de arriba vale voy a invocar de nuevo a la... a la aldeana no, 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 no no voy a utilizar esto voy a utilizar el carámbano si puedo porque es una tontería tirar eso cuando todavía tiene escudo dejo que nos ataque vale ahora le quitamos el escudo una vez vale y ahora sí reventamos el impulso ahora le reventamos todos los impulsos perfecto que poco tío, que poco ataque tiene, joder no muere, eh lo que... lo que he hecho de falta lo que he hecho de falta es el hecho de que... de que yo pueda ver la vida de que le queda de ver la vida que le quedan a ellos voy a... voy a atacar vale, falla, claro eh... voy a utilizar la vida de agotizar y abajo perfecto vale vamos a ver ahora le toca a él, ¿no? se coloca en posiciones de combate básicas y este por lo menos va a utilizar defensa aunque los demás le vayan a reventar y ahora vendrá otro ahora vendrá otro, ¿no? vamos a ver, vamos a ver la idea de boticario primer auxilio para mí, por ejemplo porque necesito estar vivo vale, hacemos ruptura ya no puede atacar ahora utilizo invocar a la aldea ardeana ardeana ahora sí uff, perfecto madre mía, ha costado otra vez, ¿eh? ha costado otra vez, ¿eh? ha costado otra vez, ¿eh? vale, subimos dos niveles o, mejor dicho un nivel de dos personajes vale vale, tampoco se te da mal pelear me temo que te he subestimado lo mismo digo ¿es un trabante formación como mayordomo? veo que todavía habría dudas sobre mi atentiva profesión aunque me temo que mi victoria no aporta verosimilitud a mis palabras ¿tu victoria? ¿qué pasa? ¿pero qué? todo lo que se precie debería reconocer ese grozalete la marca de un convicto hay quien la llame el grozalete del idiota es una señalidad equivocada de la suplidez de un ladrón quítame eso mucho que tengo que no puedo te lo he puesto en el brazo por un motivo todo el que lo veas sabrás que ha fracasado hoy aquí ¿serás? sin embargo imagino que tu orgullo no te permitirá que nadie lo vea y eso me ofrece la ventaja perfecta para negociar ¿negociación? ¿negociación? ¿negociar qué, loco? puede ser que hayas colgado en mi casa pero ahora voy a ignorar sus transgresiones genial, mal compañía espero que no hayamos peleado porque estoy fino ya perdón por presentarme tan tarde me llamo Cordelia Ramos y soy la señora de esta casa feliz de haber un cuadrado de mi parte sabe mucho sobre trampas se lo voy a explicar el tesoro que busca es una herencia familiar conocida como piedras dracónicas no me digas las piedras dracónicas llevan generaciones en mi familia ¿piedras dracónicas? yo solo veo una sí, antaño había más no vale decir que buscamos las otras tres pero las demás fueron robadas durante el caos que se produjo al morir mis padres por suerte para dejar que pueda recuperar la piedra dracónica de zafiro quiero decir más entrañable ¿es ahora cuando hay que llorar? tal vez cuando hayas comprendido su lugar en esta historia tienes que ayudarnos claro si vas a recuperar las tres piedras que faltan le quitaremos ese brazalete así que ese era vuestro objetivo claro buscar un gran ladrón para aliarse sí, pero hay que comprender que no tenía otra opción vaya, que listo es enviarle a un ladrón o por otro ladrón ¿no suelen decirle a ladrones que si te atrapan es solo por tu culpa? sí, así es para ser mayor ladrón sabes mucho sobre ladrones ancianos porque antes era ladrón no quiero aburrarte con victoria sobre todo cuando hay asuntos más apremiables ¿aceptad la misión de la señora rabuz, joven ladrón? de no ser así lo haré excelente pues rezo para que tu viaje sea un éxito gracias bueno, esperemos que sí, de verdad esperemos que sea un éxito la historia esta de estos brazos larguita anda, has vuelto sí, una buena historia te la cambio por una copa jajaja no aceptamos este tipo de moneda por aquí pero no me siento raro me he tenido una charlita encantadora con un tipo llamado Alberto puede que lo conozca puede que lo conozca a ver, tiene una fuerza allí, he encontrado lo que esperabas he encontrado eso mucho más, pero lo mismo se viento puede que necesite un par de coma para quitarme este mal sabor de boca jajaja y las tendrás sale del pueblo por el norte vale, vamos a vamos a comprar bueno, vamos primero a ver a optimizar todo por si nos hemos encontrado algo que creo que no y ahora vamos a comprar que tenemos ocho mil de dinero a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver que podemos primero por ejemplo Terión el pobre está fatal vamos a vamos a comprar el espadón no, pero es que si compro el espadón tío reviento toda la compra arco de lobo ahora mismo nada no puedo vale el cuchillo vale vale lo equipamos al de abajo eehh eehh bueno, vamos a ponerle también un escudito en condiciones a al compañero vamos a ver vamos a ver aquí nos ayudaría a los tres si compro tres vamos a comprar vamos a ver primero si esto nos ayuda en algo precisión y evasión no, no quiero vale, y si compramos dos solo puedo comprar dos bueno, venga, vamos a comprar dos a este que mejora más cosas y a este que mejora más cosas eehh vamos a vender todo lo demás vale, pues vamos a salir vamos a guardar y lo vamos a dejar acá aquí vale, podemos preguntarle a ver que nos puede dar nada, gracias puede... podemos preguntarle ¿ya la ve? podemos por casualidad intentar seducir porque el que tenemos ya no es un porcentaje bastante bajo un objeto oculto vale vamos a intentar seducir bueno, porque no al otro le queda un turno de combate vale vale, vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí porque la historia esta ha sido larga no lo siguiente así que nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis darle a like comparte, suscríbete y todas las cosas que ayudan al canal así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y ellos y y y y y y y y y